La feria de San Bernabé llega acompañada de numerosos actos en honor a nuestro patrón. El sábado 11 de junio tendremos la procesión cívico-religiosa a la Cruz del Humilladero. Reinas y damas y autoridades municipales estarán en el lugar donde se ubica la cruz, en la calle Málaga. Los vecinos de Huerto Porral han distinguido este año a Paco Moyano con una medalla por su interés y participación continua. La plaza de los Naranjos recorremos la trayectoria que hay hasta la iglesia de la Encarnación, que allí están esperándonos ya el reverendo padre don José Sánchez y de ahí también lógicamente la hermandad de los Romeros de San Bernabé, porque luego a las 11 de la mañana vamos a tener la misa tradicional previa a lo que va a ser la procesión. Muy buenas noches. Esta medianoche ha comenzado oficialmente la campaña para las elecciones andaluzas del 19 de junio. El PP ha arrancado con un acto en el que ha estado arropado por simpatizantes y vecinos. En pleno casco antiguo, la presidenta local de los populares, Ángeles Muñoz, ha recordado la importancia de movilizar a los votantes que, según afirma, deberán decidirse por uno de los dos modelos de gestión muy diferentes entre sí. Son unas elecciones donde es verdad que se ponen encima de la mesa para que se elijan dos modelos, o el modelo socialista o el modelo de Juanma. Y yo creo que a la vista de los resultados es que no puede ser más satisfactorio ir a unas elecciones donde no solamente se prometa, sino que también estén ahí los hechos. Las políticas de empleo han centrado el acto de campaña que el Partido Socialista ha llevado a cabo esta mañana en el barrio de Leganitos. El PSOE defiende la última reforma laboral del gobierno central, que, según recuerdan, ha permitido registrar las mejores cifras de desempleo de los últimos 14 años. Una apuesta también por el empleo juvenil que añaden contrasta con la gestión llevada a cabo por el PP en la Junta en los últimos cuatro años. Se ha demostrado que no han tenido interés en crear empleo. No han puesto en marcha planes de empleo. Y eso que ha sido la primera vez que un gobierno de España ha enviado dinero a las comunidades autónomas para la puesta en marcha de planes de empleo. En Andalucía se han recibido 148 millones de euros para planes de empleo juveniles y aquí no se han creado planes de empleo para los jóvenes. Fundatul ha recuperado su encuentro de reconocimiento tras dos años de pandemia. La pandemia es la tercera edición y en ella ha agradecido el apoyo recibido por más de una treintena de empresas, entidades y particulares, gracias a los cuales ha logrado que 225 de sus usuarios consigan un contrato de trabajo. Todo esto no sería éxito sin los colaboradores. Si no existieran estas empresas, estos corazones, a todos desde aquí no puedo nombrar de uno en uno porque son tantos, pero sí darle las gracias porque nos ayudan a crear un mundo mejor, que yo creo que es lo importante. El 11 de junio se celebra el Día del Patrón. San Bernabé saldrá a la calle en procesión, pero antes de eso tendremos otra procesión, la cívico-religiosa a la Cruz del Humilladero, un desfile muy ligado a la historia de la ciudad que se ha presentado hoy. Los vecinos de Huerto Porral han concedido una medalla al historiador Paco Moyano. Como es tradición por la festividad de San Bernabé, el sábado 11 de junio tendrá lugar la procesión cívico-religiosa a la Cruz del Humilladero, con el camino previo hacia la Iglesia de la Encarnación, desde la Plaza de los Naranjos y la tradicional misa a las 11 de la mañana. Saldremos de aquí todo el cortejo municipal, las reinas, las damas, las autoridades civiles y militares, y recorremos hasta la Cruz del Humilladero. Se ha presentado este viernes junto al presidente de la Asociación de Vecinos, Huerto Porral, que distingue con una medalla cada año a una personalidad de Marbella. En esta ocasión, al cronista Paco Moyano, por toda una vida de dedicación a la ciudad. Lo que hacer es agradecer esta concesión. Me recuerda al título de una película que decía ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, yo me hago esa pregunta, pero no me la cuestiono ni intento darle respuesta porque yo creo que cuando te conceden una medalla que parte, precisamente, como ha dicho Valdomero, de los vecinos de Marbella a través de Huerto Porral, pues lo único que hace es sentirse orgulloso y agradecer. Desde la asociación invitan a todo el que quiera participar en el trayecto hacia la iglesia, puesto que destacan la Cruz del Humilladero es de todos los habitantes de Marbella. La medalla se entrega desde 2009 para dar una conmemoración a aquellas personas que han aportado a la ciudad. Y otra cosa es que no hay límites para dar medallas. Se le puede dar una, dos, tres, cuatro. El día previo a estos actos, el viernes 10, tendrá lugar la izada de bandera y colocación del estandarte de la ciudad en el balcón del consistorio. Juan José González seguirá siendo presidente del Centro de Iniciativas Turísticas durante cuatro años más. Así lo ha decidido la Asamblea General del CID Marbella, reunida hoy en el Palacio de Congresos, mostrándole su apoyo para que afronte el que será ya su cuarto mandato. El abogado que encabezó la única candidatura presentada ha mostrado su satisfacción al contar con la confianza de la organización empresarial más representativa y de mayor relevancia de Marbella con cerca de 500 empresas asociadas. La campaña electoral ya está aquí. Pocos se sumaron anoche a la tradicional pegada de carteles, pero las diferentes formaciones ponen en marcha su maquinaria para explicar sus ideas al electorado. El Partido Popular de la ciudad comenzó en la céntrica Plaza de la Victoria con un acto en el que animó a decidir entre dos modelos. En pleno casco antiguo, en la Plaza de la Victoria, arrancó el Partido Popular la campaña a las elecciones autonómicas del 19 de junio. Arropados por vecinos y simpatizantes, los populares insistieron en el mensaje de que Andalucía deberá decidir entre dos modelos de gestión. Dos opciones, afirman, con resultados muy diferentes para Marbella. Son unas elecciones donde es verdad que se ponen encima de la mesa para que se elijan dos modelos, o el modelo socialista o el modelo de Juanma. Y yo creo que a la vista de los resultados es que no puede ser más satisfactorio ir a unas elecciones donde no solamente se prometa, sino que también estén ahí los hechos. Y para Marbella, como es verdad que aquí se ha hecho muchísimo, creo que es fácil convencer a la gente de que tiene que seguir votando una candidatura y una opción de futuro. Los populares ponen en valor el trabajo desarrollado por el gobierno de Juanma Moreno durante los últimos tres años y medio. Algo que, según afirman, los ciudadanos reconocen y valoran. Contenta, agradecida, porque hoy hemos tenido a primera hora de esta tarde una reunión de apoderados, de interventores, y no hemos podido tener mayor aceptación. Muy agradecida y de verdad, bueno, pues sintiendo que estamos muy arropados por los ciudadanos, por los vecinos. Pese a ello, animan a que todos acudan a las urnas el próximo 19 de junio. Eso fue ayer. Esta mañana el PP también ha salido a la calle. Ha sido en la barriada de Miraflores donde ha incidido en su mensaje. Los populares hablan de sensatez y de buena gestión y contraponen modelo ante el Partido Socialista, al que identifican como el gran rival. La vuelta del PSOE traería consigo de nuevo retrocesos en sanidad y educación. Así de tajante se muestra el Partido Popular de Marbella, que ha señalado que durante 40 años estos ámbitos prioritarios de bienestar fueron descuidados por los gobiernos socialistas en la Junta. El portavoz local, Enrique Rodríguez, ha argumentado que la propuesta del cambio sensato de Juanma Moreno refleja con nuevos equipamientos y aumento de profesionales la mejoría experimentada tanto en Andalucía como en Marbella. Además de los 1.100 millones de euros que el gobierno de Moreno ha destinado a sanidad en Andalucía, un total de 100 han llegado a nuestra ciudad. Eso significa que el 10% de todo lo que se ha invertido en sanidad en Andalucía se ha invertido en la ciudad de Marbella. Es un dato importantísimo que en una región tan grande el 10% solo se haya hecho en Marbella y eso se debe a la apuesta de Juanma Moreno por la ciudad, pero también al compromiso de la alcaldesa Ángeles Muñoz por reclamar ante el gobierno de cualquier signo, en este caso el signo popular, reclamarle las inversiones que durante años nos hicieron. Entre los logros de la Junta Rodríguez ha recordado además la reanudación de la obra de ampliación del Hospital Costa del Sol, la eliminación del pago en el parking, la ampliación de las albarizas, la creación del Centro de Salud de San Pedro, así como proyectos de futuro, como el nuevo Centro de Salud de Ricardo Soriano, la mejora del consultorio de Nueva Andalucía y el nuevo de las Chapas. El Ejecutivo Popular también ha destinado 14 millones de euros al mapa de equipamientos educativos, con la creación de dos nuevos institutos de enseñanza secundaria de las Chapas y en San Pedro, además de otras actuaciones de ampliación, para el Victoria Kent y el Colegio José Banús. Podemos decir que con el gobierno del cambio de Juanma Moreno, en estos tres años se han desmontado todos los mantras y todas las mentiras que la izquierda llevaba años repitiendo en Andalucía. El gobierno de Juanma Moreno ha apostado por la sanidad y la educación pública como partes esenciales del estado del bienestar. La formación popular ha destacado que la estabilidad, la moderación y el diálogo son los signos de identidad de Juanma Moreno, que ha trabajado a favor de un cambio sensato, tranquilo y favorable para Andalucía. También el PSOE ha activado a su militancia esta mañana junto al Centro de Salud de Leganitos. Han hablado de políticas de empleo. Recuerdan que en España por primera vez se han superado los 20 millones de afiliados a la seguridad social, algo que atribuyen a la reforma laboral del gobierno central. Con el inicio oficial de la campaña a las elecciones del 19J, los socialistas salen a la calle para trasladar a los vecinos sus propuestas, en esta ocasión sobre políticas de empleo. La formación saca pecho de los últimos datos del paro, que según recuerdan dejan por primera vez la cifra de trabajadores afiliados a la seguridad social por encima de los 20 millones. Desde 2014 el total de parados no se situaba por debajo de los 3 millones de personas, lo que, según los socialistas, es consecuencia directa de la última reforma laboral del gobierno central. Además, el PSOE avanza algunas propuestas concretas tras el 19 de junio. Y nuestra propuesta en esa materia es, con ayuda de los fondos europeos, reducir a la mitad la tasa de desempleo en Andalucía. Y nos comprometemos a ejecutar esos fondos, a diferencia de lo que está haciendo el señor Moreno Bonilla, que se ha ido a Europa a criticar a España, pero, sin embargo, no ha sido capaz de ejecutar ni siquiera el 40% de los fondos europeos. Desde la candidatura socialista aseguran, además, que se ha creado más empleo de calidad. Todo añaden, pese a que el gobierno andaluz de los últimos cuatro años ha dejado de ejecutar los fondos transferidos por el Ejecutivo Central. El total abandono de las políticas de lucha contra el desempleo y de las políticas activas de empleo que se han llevado a cabo aquí en nuestra tierra por parte del Partido Popular en la Junta de Andalucía. Abandono total de los planes de empleo, de los orientadores laborales, de las escuelas a taller, de todo ese tipo de iniciativas. Un acto electoral que el Partido Socialista ha llevado este viernes al barrio de Leganitos. La incidencia de la pandemia en Marbella en personas mayores de 60 años sigue su vertiginoso descenso. En los últimos tres días ha caído 40 puntos, más de 80 en solo una semana, y ahora mismo se sitúa en 153. Ese es su nivel más bajo desde que a principios de Semana Santa, hace casi dos meses, se comenzarán a ofrecer este tipo de datos centrados en las personas consideradas de riesgo, los mayores de 60 años. Fundatul ha reactivado su entrega de premios anual en la que reconoce la labor de numerosas empresas y entidades que colaboran con ella en la inserción laboral y social de sus usuarios. Esta mañana ha tenido lugar este acto tan especial. Después de dos años de parada por la pandemia, Fundatul ha celebrado su tercer encuentro de reconocimiento para agradecer a más de una veintena de empresas, entidades y particulares la colaboración que recibe para mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional, apostando por que consigan un empleo digno en igualdad de condiciones. Esto es darle las gracias a todos los que colaboran con nosotros, los que nos ayudan a que unos chicos con ciertas deficiencias entren en el mundo laboral, pero como cualquier persona hay que sean capaces de llevar un dinero a su casa y incluso, como yo digo, pagan hacienda, que eso tiene, lo cual indica que son personas totalmente capaces de hacer un oficio, una forma, lo que sea. Emilio Conejero es uno de los 225 usuarios de Fundatul que ha conseguido un contrato de trabajo que le gusta y desempeña con toda la ilusión. A través de que he entrado en Fundatul he ido haciendo muchas actividades, muchos eventos, muchas prácticas y con todo eso he visto donde podía encajar bien y al final me llamaron del hotel Viverostar y ya me dijeron Emilio, empiezas a trabajar el día 20 de abril como reciclador. Precisamente, Liderostar, Coral Beach, junto a otros hoteles, empresas como Viveros del Valle, Les Roches, que ha impartido cursos de formación, la Red de Mujeres Emprendedoras o CIT Marbella, son solo algunos de los galardonados. Agradecemos que se acuerden de nosotros, pero nosotros estamos agradecidos por el trabajo que hacen, porque evidentemente las administraciones no llegamos a todos los sitios, gracias a las asociaciones, se llegan a los problemas más cercanos que en muchas ocasiones no podemos nosotros actuar y por tanto la labor asociativa es muy importante y es de reconocer. Hemos dado unos talleres, son unos talleres básicos de finanzas para personas con diversidad y son unos talleres muy lindos, muy especiales, muy especiales. Más de 150 personas han asistido al evento en Les Roches con la presencia y el apoyo también del Ayuntamiento. Queríamos venir a apoyar no solo la actividad que desarrolla Fundatul, que es espectacular, sino a todo el mundo que apoya esa actividad. Sería imposible que Fundatul pudiera desarrollar esa actividad, aunque tiene un equipo de una calidad humana espectacular, pero sería imposible hacerlo si no estuvieran todas estas entidades, todas estas empresas, todos estos colaboradores que tienen alrededor. Son muchas las empresas que colaboran con Fundatul y el empeño es que el número sea aún mayor para seguir fomentando la integración laboral de sus usuarios. Tatuadores de diferentes partes del mundo se dan cita durante este fin de semana en el encuentro que tiene lugar en el Palacio de Congresos. Se trata de una actividad en auge que cada vez llega a más gente, de técnicas, estilos y todo lo que rodea al mundo del tatuaje es de lo que se está hablando. 150 tatuadores de toda Europa y también de Sudamérica se dan cita desde hoy durante todo el fin de semana en el Palacio de Congresos, en la que es ya la séptima edición de Marbella Tatu Convention International. Un evento abierto al público para dar a conocer este mundo en auge y en constante evolución en el que disfrutar de la tinta. Enseñando sus nuevas técnicas, sus formas de tatuar, las especialidades que cada uno tiene. Vamos a tener, por ejemplo, una charla sobre la nueva normativa que hay en Andalucía sobre la acreditación de competencias. Vamos a tener espectáculos. Bueno, es un evento para pasar todo el fin de semana en familia. En Andalucía se ha regulado el ejercicio del tatuaje, el piercing y la micropigmentación. Y desde el 1 de marzo es obligatorio tener una titulación oficial para ejercer. Ya sea contando con el ciclo superior de estética o con el certificado de profesionalidad. Un paso clave que ofrece garantías al usuario y evita el intrusismo en el sector. No necesitan ese reconocimiento como artista, pero sí como profesional. Entonces, en el momento en el que el propio gremio ha entendido, hemos entendido que es beneficioso incluso, porque de esta parte eliminamos a esa gran parte que son medios profesionales, que no se dedican del todo, que no están habilitados, que no hacen las cosas de forma correcta, porque la higiene y seguridad dentro del tatuaje es muy importante. Nuevas técnicas, maquinarias sin cables que ofrecen mayor higiene, agujas que no duelen o estilos innovadores, marcan a un sector que afronta nuevos retos cada día, pero apostando por la calidad, la creatividad y el trato personal. Solemos hacer de todo. Me buscan ahora un poco más por el tema del realismo, porque a lo mejor es el estilo que toca un poquito más, pero ya te digo, como no nos cerramos a nada y estamos abiertos a todo, y ahora, pues mira, está saliendo con el old school y estamos tirando por aquí en las convenciones. Nuestra propia esencia, y la defenderé siempre, es el trato humano al cliente. O sea, no se convierte en algo de un business, no. Trato humano. Y si tengo que decirte, tío, esto no, por favor, no te lo hagas, hacemos un cambio y esto nos identifica muchísimo. Luego sí que es verdad que vienen buscando los que estamos especializados, realismo polinesio tradicional, ornamental. Este fin de semana se celebra la romería de San Bernabé, lo que podríamos considerar el primer gran acto de la feria. La hermandad de Romeros está de enhorabuena con la vuelta a la actividad. Ayer presentaron su revista, un libro que ofrece mucha información en torno al patrón, los eventos y la historia de la ciudad. Los romeros presentaron ayer su revista, un acto más dentro del calendario con motivo del homenaje al patrón de la ciudad, San Bernabé. Incluye información sobre los eventos que tendrán lugar este año, además de la historia y datos curiosos del colectivo. No solamente son las hermandades de pasión, sino también las de gloria, que ya también están con nosotros. Y pues, como no, una hermandad, valga la redundancia, hermán para nosotros. Con una ilusión especial que no recordaban, la hermandad también celebra esta semana el triduo al santo patrón. Y venerándolo, como tiene que ser, a un santo hay que venerarlo, para que nos dé la protección y la gracia en estos momentos tan difíciles. Y la verdad que sí, ya la antes sale un poco nervioso y con mucha alegría de poder disfrutar el día de la romería con todo el pueblo que esperemos que se eche a la calle para acompañarnos. La presentación ha tenido lugar en la Sociedad Recreativa Casino Marbella, lugar muy vinculado a la feria y los miembros de los romeros. Es una institución. Yo creo que es el corazón de la feria. Así que desde aquí radia energía al resto de la feria. Si quieren un ejemplar de la revista, solo tienen que acercarse a la sede de la hermandad en Miraflores. Borros con chocolate y fiesta de blanco. Una apuesta segura para recibir el verano por parte del Centro de Personas Activas de Nueva Andalucía. Se reunieron ayer en la sede y disfrutaron del buen tiempo, de una buena merienda y sobre todo de la compañía. Algunos de ellos hacía años que no se veían. Asistieron miembros de Caritas y de la asociación del club de golf Alohakers que ayudaron al colectivo con un donativo muy agradecido para sus necesidades. Se dicen que hacía muchísimo tiempo que no se veía. Se están saludando con una alegría tremenda y la verdad da muchísima ilusión verles a todos. El donativo hemos comprado con ese donativo un ordenador portátil que nos hacía muchísima farta. Ya está en marcha la primera edición del World Padel Soccer, un torneo de pádel cuyos participantes son futbolistas y exfutbolistas muy conocidos. Una idea muy veraniega que trae los focos hasta Marbella. La competición ha arrancado esta mañana y se prolongará durante todo el fin de semana. Samu Castillejo, Cristian Panucci e Ignacio Camacho, los hermanos de Bohr, Fernando Sanz, Alfonso Pérez, Vicente Valcarce y Jesús Gámez. Grandes nombres del fútbol español e internacional más reciente con el malagueño Castillejo incluso todavía en activo en el Milán, son el principal atractivo del World Padel Soccer, un evento que cumple su primera edición en el Club Los Granados gracias al impulso del padelista profesional local José Bernal y el ex madridista Panucci. Algo espectacular. Están compitiendo muchísimo, vienen todos con muchas ganas de ganar, los primeros partidos ya están rodándose y la verdad que está siendo todo un espectáculo. Están todos animados, todos contentos de estar aquí en este lugar fantástico que es Marbella, Puerto Banús y se está desayunando muy bien el torneo pero hay mucha gana, hay competencia, la competición es muy bonita y lo estamos pasando bien. La idea de este evento nacido en Marbella es aunar a exfutbolistas de élite en torno a un deporte pujante como el padel brindándoles la oportunidad de seguir compitiendo en un entorno ideal mientras disfrutan de viejas amistades. Es un deporte muy completo, muy competitivo y que creen estos tipos de eventos para nosotros poder disfrutarlo, volver a competir y ver a compañeros, sobre todo disfrutar de Marbella, de este sol, yo creo que más no se puede pedir. Para mí lo más importante es volver a una provincia, a una ciudad como es Marbella en la que tengo tantos vínculos. Yo sigo teniendo residencia aquí, sigo teniendo muchos amigos aquí venimos todos los veranos con mi familia, una de mis hijas es Marbella incluso. Fantástico, el lugar no puede ser mejor y la compañía también, al final sirve también para juntarnos, para pasar buenos momentos. Está claro que este deporte está creciendo mucho, hoy lo podéis ver. Ayer por ejemplo estuve en el World Pater Tour, la gente con mucha gana, con mucho entusiasmo de ver a los jugadores. Este viernes se celebra la primera jornada y este sábado tendrán lugar los partidos definitivos. Las entradas a 12 euros están a disposición en el propio club. El sábado será en la provincia un día de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunas brumas en el interior. Las temperaturas con pocos cambios. En Ronda, la máxima será de 25 grados, 26 en Antequera y 32 en Málaga capital. En Marbella tendremos un día soleado con termómetros que se van a mover entre los 19 grados de mínima y los 27 de máxima. Los vientos girarán a componente suroeste arreciando en el litoral por la tarde. El domingo nos espera un panorama parecido con algún intervalo de nube alta y máximas de 28 grados. La semana arrancaremos con pocas nubes y termómetros que oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 29 de máxima. Hasta aquí las noticias de este viernes 3 de junio. Que pasen una feliz noche y un buen fin de semana. Hasta el lunes.